Música 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 Bueno, buenas noches Espero que hayáis ir al equipo de Brasil Un juego Un juego excelente Música Me acuerdo Hoy no lo hemos entrado mucho en la cancha No lo hemos entrado muchas veces Pero mis muchachos dieron Dieron Su ganación a esfuerzo pero No fue bastante Para superar el equipo de Brasil Nada Vamos a seguir practicando A seguir mejorando cada día Y A ver si En el campeonato mundial Hacemos un buen trabajo Bueno Creo que Es una merecida victoria La del equipo de Brasil Hicieron Muchos juegos Se nos tuvieron concentrados Desde que comenzó el partido Para el menor Creo que Felicidades una vez más Por el buen trabajo que Que han hecho Y el reconocimiento Porque ellos Son prácticamente Una potencia A nivel mundial Y en polígol Y tenemos que seguir aprendiendo de ellos Bueno El equipo creo que No fue El mismo ánimo El mismo deseo De ayer Pero Pero Tenemos que seguir Trabajando Tenemos que Aprender De 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 La derrotas Y aprender a jugar En finales No No Creo que El precio ha puesto Con la palabra De El presidente De Brasil Si nos ponemos Si nos ponemos A observar Los equipos Que vivieron aquí A la Copa Panamericana Y Lo que faltaron Podemos 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 También En A Ed Cuba Puerto Rico En creo que de Estados Unidos, creo que el nivel va a pasar bastante bien representado y vamos a tratar de poder, o sea que Latinoamérica salga por lo menos con algunos narizas en el país. Va a ser fuerte, pero pienso que lo llevo suerte. Muchísimas gracias. La primera Copa Panamericana de Bolle y Bolle Barón y la última vez, donde la final fue Puerto Rico contra Brasil. Lamentablemente el equipo Odicua cayó 3-0, pero el equipo de Brasil, el verdadero es que se solucionó el corazón en la casa. Yo me despido, estamos muy bien, les bendigo para Puerto Rico, Billy García.